Esta es la primera entrega de los primeros 20 vehículos 100% eléctricos que van a empezar a prestar el servicio en nuestra zona de concesión de manera diaria y cotidiana para atender todas las operaciones que nosotros hacemos a lo largo de toda nuestra zona de concesión. Nuestro objetivo es en tres años tener la mayor parte de nuestra flota convertida ya a electromovilidad. Ojalá otras empresas e instituciones sigan nuestro ejemplo y con el apoyo del Estado que estoy seguro vamos a tener también puedan ser convertidas a electromovilidad. Nosotros en Luz del Sur no solamente llevamos más que luz a sus hogares todos los días, ahora también les llevamos un ambiente más sostenible. Muchas gracias. Estoy muy emocionado de ver el lanzamiento de la primera flota de vehículos eléctricos en Luz del Sur. Esta iniciativa demostró nuestro compromiso internal para promover vehículos eléctricos en el mercado de Perú y la reducción de emisiones de carbono. Gracias. Aquí tenemos a un aliado que es Luz del Sur y tendremos algunas empresas que también estarán aliadas cuando implementen iniciativas como esta. Creo que es importante que desde el gobierno central y también desde las autoridades locales, desde la Municipalidad Metropolitana que es la capital de la República, empecemos a mirar ya de mejorar o de aprobar los dispositivos legales para que finalmente sea una masificación verdadera la utilización de este tipo de energías que sin duda van a generar un gran cambio. Muchas gracias. Hoy la movilidad eléctrica es una tendencia mundial, por tanto resulta necesario hacer un llamado a las instituciones públicas y privadas a ser parte de este movimiento hacia la sostenibilidad, a seguir trabajando juntos con un planeta mejor. Muchas gracias. 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 Gracias.